Déjenme mostrarles el desorden en el que tengo mi biblioteca Libros mal apilados Cosas que nada que ver con la biblioteca Desorden, basura De todo, esta biblioteca está hecha un desastre Es increíble Ya oscureció en la ciudad Todo el día grabando este video Qué cosa de loco Voy a prender el alumbrado, el arbolito Ahí quedó melito, el árbol Y ahí quedó el resultado final de la biblioteca Yo no me imaginaba que esto iba a ser tan difícil Qué cosa de loco Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario El canal de La Buena Lectura Y si estás viendo este video es porque seguramente ya viste Es en el que me paso todo el día limpiando mis libros Contándoles historias sobre ellos Enseñándoles a limpiarlos Y en general organizando todo esa biblioteca que ven allá atrás Si no han visto ese video pueden verlo aquí En todo caso el plan en ese video era mostrarles todos mis libros Hacerles el Bookshelf Tour pero como ya vieron me tomó mucho tiempo El video quedó larguísimo así que lo partí en dos Esta es la segunda parte donde les hago el verdadero Bookshelf Tour Mostrándoles en detalle los más de 200 libros que me quedaron después de la purga Así que siéntanse cómodos, disfruten y si no están suscritos al canal Bienvenidos, suscríbanse y los dejo con el Bookshelf Tour Bueno, aquí están los libros que tengo de estudios críticos Según García Márquez una de sus mejores biografías Está también Tras las huellas de Melquiades Que es del hermano de García Márquez El hijo García Márquez Está Gabo más 8 de Guillermo Arango Que es como fotos y historias de un amigo íntimo de Gabo La autobiografía Vivir para contarle García Márquez El Guaquero por supuesto Custodiando a Gabo Ahí está toda la colección de García Márquez Que después les voy a mostrar más en detalle Pero aquí está, no me acuerdo en qué es Creo que es en islandés Está en polaco, en japonés Este es en... Ay, no me acuerdo en qué es este Este es en italiano Acá está en turco, que lo tengo repetido Este es en coreano, pero en realidad no es 100 años de soledad Sino un estudio sobre 100 años de soledad Este es en alemán En francés Otra vez en turco En ruso Esta es muy bonita, esta es la ilustrada por supuesto Esta es en hebreo, que se lee al revés Esta es en húngaro, que la compré en Budapest cuando fui allá Esta es en serbio-croata Tengo repetido en checo Esta es también en serbio-croata Esta es en inglés, que la compré en Paris Esta es en chines, chino Esta es en catalán, y por último ahí en portugués Ahí está Súper Acá quedó el señor Cortázar Mirando con todos los cuentos Muy pronto, batalla de cuentos Cortázar Aquí está toda la colección de las conmemorativas de la RAE que tengo Me falta una, que si en años de soledad la tiene una amiga, pero estaba por resistencial Rayuela La ciudad de los perros La región más transparente De aquí me he leído estos tres Un poco de este También me leí el Quijote Me leí ese año de soledad Y me leí un poco de la antología de Pablo Neruda Y este que se llama el símbolo y la realidad Un pequeño detallito aquí para adornar Para darle color Esta vez quise probar mucho las formas Jugar con las perspectivas, con los ángulos Entonces me encantó esta idea que tuve esta vez Por supuesto también Todo es en colores Así como les conté ahorita que me gusta organizarlo Acá están los clásicos de Penguin Random House Está los cuentos de Dostoyevsky El idiota de Dostoyevsky Rojo y negro de Stendhal Que lo empecé a leer y lo dejé Novelas ejemplares de Cervantes Que me he leído un par Está La Celestina Madame Boarie Que lo leí este año con mi club de lectura La educación sentimental de Flaubert Y Great Expectations Que es Grandes Esperanzas Que también lo tengo en español Y de hecho la hice reseña en el canal También reseña en el canal De Ana Karenina De Tolstoy Y Moby Dick De Herman Melville El arbolito ahí para adornar Y vamos con los de Alfaguara Que ellos han sacado diferentes Como colecciones Se la han actualizado Aquí está El héroe discreto de Vargas Llosa La forma de las ruinas De Vázquez El mundo de afuera De Jorge Franco Que este lo tengo firmado por él Me lo firmó en una fiesta de libro Cuando lo conocí Aquí está A ver pues Dice Para Luis Mi gratitud Por su fidelidad Como lector Jorge Franco Septiembre 13 De 2017 Ahí está Está la civilización del espectáculo De Mario Vargas Llosa Después de la ira De Cristian Romero Un escritor de acá de Medellín También lo tengo firmado El salvaje de Arriaga Que lo leeremos En enero En febrero En mi club de lectura Del próximo año Ahí está El enlace En la descripción Para que se inscriban A mi club Por supuesto 2666 De Roberto El año Que le hice reseña Los detectives salvajes Que fue el primer libro Que leí en mi club De lectura en 2020 No lo he reseñado Pero Buenísimo Tengo Tomás Nevison De Javier Marías Escritor español Fantástico Del que me he leído Corazón tan blanco Esta Casa de furia De Belio Rosero El nuevo De Belio Rosero Uno de los escritores Más geniales De Colombia Y están Dos de Juan Gabriel Vásquez Canciones para el incendio Y Volver la vista Atrás Continuamos acá Con el estante De Penguin Random House Tengo dos De Pablo Montoya La escuela de música Y la sombra de Orión Al ladito Albert Camus Con el mito de Sísifo Y el extranjero Paradise De Melchor No es un río De selva almada Temporada de huracanes De Fernanda Melchor Que de hecho Entonces debería De ponerlos al ladito Que Porque están separados Por favor Ahí quedó Melo Ahí está Mugre Rosa De Fernanda Trías Que lo leí este año En mi club de lectura Y el coronel No tiene quien le escriba De García Márquez Que me lo regalaron Cuando fui A la obra de teatro En Bogotá En el Teatro Colón Les dejo ahí el enlace Para que vean Ese video Que está genial Es un blog Yendo a Bogotá Una hermosa llama De adorno Y seguimos con Los blancos Los blanquitos Está Fernando del Paso Con noticias del imperio Uno de los libros Que más Difícil Me ha sido leer Y por eso No lo he terminado Que es Las palabras y las cosas De Michel Foucault Está la autobiografía De Mandela Que la he querido empezar A leer un par de veces Pero Nada que la leo Pero tengo muchas ganas De leerla Está como leer literatura Uno de los primeros Videos y libros Que reseñé en el canal Las ciudades Y los escritores Libro muy interesante También Que es Fernando Sabater Viaja a las ciudades Donde nacieron los escritores Y que influenciaron Su obra Por ejemplo Borges Buenos Aires Y otras muchas ciudades Pesova En Lisboa Genial Está Los rebeldes De San Dormara Y yo también Tengo La mujer justa Pero la tengo prestado Este no lo he leído aún Un tal Lucas De Vargas De De Es que Vargas De Julio Cortázar Este tiene una historia Muy interesante Yo siempre firmo Así los libros No sé ustedes Como los firman Yo los firmo acá Con fecha Y También A veces Donde los compré O Quien me los regaló Y este dice Comprado En Buenos Aires Argentina En la Bernardo Yrigoyen 900.000 Lo compré Ahí En un señor Que estaba Vendiendo libros En la calle En Argentina Que buen libro Me gustó mucho Decir casi Lo mismo De Humberto Deco Como he leído Algunas partes Sobre traducción Poesía completa De Rizar Kapuscinski Libro muy interesante Me lo regaló Un amigo Polaco Es poesía Y está Tanto en polaco Como en español Ahí está Español Y polaco Buen libro este Tengo a Damiela Eltit Una escritora Chilena De la que me han hablado Muy bien Este libro Lo compré Por recomendación Del librero Del fondo de cultura En la feria Del libro De Bogotá Buenísimo Ahí está Lo tengo que leer Este año El otoño Del patriarca De Gabriel García Márquez Uno de sus libros Más difíciles De leer Gómez Jatin Este me lo regaló Una colaboración Con el fondo De cultura Económica Mi poeta favorito Colombiano Buenísimo Ahí yo tengo Un par de videos En Instagram Leyendo sus poemas La sombra del viento De Carlos Luis Afón También me lo han recandado Muchísimo Lo tengo acá cerrado Pero es el primero Y no tengo el resto Así que cuando consiga el resto Leeré La trilo La pentalogía No me acuerdo cuántos son Estos Son Sobre héroes y tumbas De Sábato Que lo quiero leer Nuevas ediciones de Planeta Que me mandó este año Y también El túnel Quizá El más famoso De Sábato Están hermosos Los jefes y los cachorros De Vargas Llosa Este ya reseñó un cuento En este canal Y día domingo Buenísimo ese cuento Y además de él Hablé Fue el que leí En la segunda maratón de lectura Creo que hice en cuarentena Y dos de Shakespeare Y dos de Shakespeare Macbeth Y Hamlet Hermosas ediciones ahí El estante blanquito Continuamos con El estante blanco Esta vez Tenemos A los de Seix Barral Este es Andrés Caicedo Con Noche sin fortuna Poesía Asunción Silva Poesía reunida Tomás González El fin del océano pacífico Tomás González Asombro Todos estos me los mandó Este año Planeta Al igual que este Que es la biografía De Roberto Burgos Cantor Uno es De mis escritores colombianos favoritos Que también escribió este Quería juntarlos acá Por cierto Me quedaron desordenados Voy a juntarlos acá A Señas Particulares Que es su autobiografía Y A La selva Es que la selva La selva de la memoria Que es un Libro brutal Que me leí Un libro Demasiado poético También un poco complicado de leer Pero Fantástico Y ver lo que veo Este libro Ganó El premio nacional de novela En 2018 En Colombia Tengo acá A Jorge Franco Otra vez Renato Cisneros Y Juan Villoro Con el espejo Retrovisor Y acá tengo Tres libros Que me encantan Es crítica literaria De Hernando Telles Uno de los críticos literarios Más importantes De Colombia Ahí están El tomo Uno Dos Y tres Y por supuesto La calaverita mexicana Ahí adornando Dándole un poco de color Al estante Blanco Ahí te quedas Buen contraste Con ese Wreath En inglés Si o que Una belleza Continuamos por acá Con unos Libros negros Esplendor Y vileza De este Hablé Y recomendé Como uno De los libros Para regalar Esta navidad Favorito Bill Gates Y Obama Paula Hawkins A fuego lento Este me lo regaló Planeta Me lo mandó Este año Con una promoción Muy grande Que hicieron Esta es la misma Chica La misma Escritora Ahí fácil Más allá del orden De Jordan Peterson Está la chica Los siete nombres Este libro Que es brutal Uno de los que Más recomiendo Reúne muchos libros De García Márquez Se llama Camino Macondo Entonces son todas Las obras Cuentos y novelas Que García Márquez Escribió Para crear El universo De Macondo Entonces está El coronel no tiene Quien la escriba La jarasca La mala obra Están los cuentos De la Candy Ah no De los funerales De la mamá grande Buenísimo Y otros manuscritos Que tenía García Márquez Que eran como partes O intentos De señas de soledad Está Cinco ciudades De Hamet Hamit Tapinar Este es turco Y es un perfil De cinco ciudades turcas Este libro Que reúne Tres De Bukowski Cartoro Factotum Y mujeres Está María De Jorge Isaacs Que compré esta edición Que es como una De las que más me gusta Prólogo De Pablo Montoya Así que Espero poderlo leer pronto Un clásico colombiano Este que me lo acabaron De regalar Yo hace mucho Quería leer A Gonzalo Arango Un autor De Medellín Específicamente De Andes Un pueblo cerca A Medellín Y es muy influyente Acá en la literatura Antioqueña Gonzalo Arango Es un ahista Y tiene textos Brutales Acá yo me leí Uno hermoso Y lo leí Una noche De esta semana Y casi no me duermo Por terminarlo de leer Un texto precioso Este es el único De Harry Potter Que yo tengo Yo me he leído todos Pero este es el único Libro de Harry Potter Que yo tengo Lo compré el día Que salió acá En español Y fui con una amiga Con Juli Y creímos que iba a haber Mera fila Al entrar a la librería Como es en Londres Y en otros países Pero no Es el único libro De Harry Potter Que tengo Está Los ensayos de Montaigne Que tengo muchas ganas De leer Y los diarios De Tolstoy Este es el tomo Uno Y por aquí Está el tomo Dos Este lo leí Antes de leer El tomo uno En la universidad Y después me compré El tomo uno Y lo leí Brutal Me encanta También tengo reseña En el canal Ahí se les dejo En la descripción Y el mundo de ayer De Stefan Zweig Este me encantó Lo leí en cuarentena Ahí está Lleno de papelitos De post-it No le he hecho reseña Porque yo soy lo peor Pero Mil recomendadísimo Ese libro Genial Seguimos Ya casi terminamos Mentiras Vamos en la mitad Acá estamos Con los De Tus Kids De este sello De Planeta Acá tengo Vanessa Londoño El asedio animal Esta es una Escritora colombiana Nueva Que quiero leer Me lo mandó Planeta Este año Patria de Aramburo Aramburo Que lo iba a leer Es que este año Pero ya fallé Que no tengo muchas ganas De leer Yo siempre mantengo Los libros cerraditos Mi novia siempre me dice Que por qué Que cómo hago Que ya no se aguanta Pero es para conservarlos más Yo no sé ustedes Cuéntenme en la descripción Si ustedes Mantienen sus libros cerrados Antes Todo el tiempo Hasta que los leen O si no se aguantan Y los abren Seguimos acá Crónicas Bananeras Este me lo mandó Planeta Es también como una novela crónica De toda esa Industria bananera En Latinoamérica Las malas De Camila Sosa De la que ya he hablado Muchísimo en el canal Voy a hacerle reseña pronto Los ejércitos de Rosero Ahorita habíamos visto El nuevo de Rosero Este es uno viejito Que es uno de sus más famosos De hecho La fiesta de la insignificancia De Kundera Y por aquí tengo otro De Kundera El clásico La insinoportable La edad del ser Al lado de la Torre Eiffel Por supuesto Porque él Se erradicó en París Está hablando de Francia A las memorias de Aderano De Yurzenar Y Tokio Lewis de Haruki Murakami Este libro no es mío Lo tengo que sacar de ahí Y seguimos Por supuesto Acá tengo unos de Austral Tengo la invención De Morel De Bioy Casares Tengo La antología poética De Pessoa Y tengo Este Chomsky Los Guares de la Libertad Este debería de irse Que ya leí unas partes Y ya no lo quiero tener Así que Lo pondré por allá Tengo estos de bolsillo De como era la editorial antes Inventario 1 y 2 De Benedetti Que es poesía Vargas Llosa La conversación en la catedral Este me lo compré en Perú Cuando fui allá En Lima Lo compré allá No lo saco Porque hago un desastre Pero es una de mis compras De viaje El ABC de Vallenato Me encanta el Vallenato Ensayo sobre la ceguera De Saramago Que no lo he leído Pero ahí está para leerlo Y cuentos memorables Según Borges Uno de los cuales El cuento más hermoso Del mundo de Rudyard Kipling Ya lo reseñé en el canal Y seguimos Con la super colección Descolorida De bolsillo Miren como cambian De color por el sol Y yo los volví a poner En un instante Propensos A la luz Se van a seguir dañando Tengo que corregirlo Pero quedaron hermosos Acá no Vea que belleza Tengo Aquí no hay icebergs De Katia A Daui Este me lo regaló Julio Un queridísimo lector Del CLE Para que lo leyera En el avión De vuelta de Bogotá Que allá nos encontramos Leí algunos textos Muy interesantes Muy extraños también Habrá que investigarla más Leerla más Y vamos a pasar rápidamente Por estos Benedetti Gracias por el fuego No lo he leído Pero a mi mamá Le encantó Dos pasos Dickens Acá está Grandes esperanzas Pero en español Este ya lo reseñé En el canal Para que vayan y lo vean Follner Gamboa El amor en los tiempos Del colega García Márquez Ojos de perro azul La increíble triste historia La candida rendira Esa abuela desalmada Estos tres Y doce cuentos peregrinos Los tengo Para hablar de ellos En la batalla De cuentos Gabo Serie que me encanta Del canal Los cuentos de Hemingway Marías Corazón tan blanco Es el que leí Que me había leído De ello Amos Oz Con Judas Orwell 1984 También tiene reseña Del canal Pamu De Estambul También tiene reseña Del canal La verdad de las mentiras Un ensayo sobre la ficción De Vargas Llosa Que tengo muchísimas ganas De leer Y la casa verde Excelente Seguimos con los amarillos Que los puse por acá Por supuesto Que están todos Los de anagrama Cuando fuimos huérfanos De el novel Kazuhi Shiguro Este ya tiene reseña En el canal Baby there Socorro Perdón Lo quiero leer Pero es la continuación De uno que yo ya leí Pero no recuerdo Entonces quiero volver A leer ese Antes de leer este Los errantes De Tokarchuk Este libro es fantástico Lo leímos en el CLE Este año Se cayó Tengo que corregir esto Está una edición Brutal De Alianza De la Vina Comedia Que me compré En un viaje Que hice A Villa de Leyva En Colombia Brutal esta edición Mire también se descolora Un poco Que caga Tengo Confieso Que he vivido De La autobiografía De Pablo Neruda De Animales a Dioses De Harari Trilogía de Auschwitz De Primo Levi Viaje a Pie De Fernando González Que también tiene Reseña en el canal Este también tiene Reseña en el canal El Cuartón de las Tinieblas De Conrad Traducido por Juan Gabriel Vásquez Está este ensayos De los límites De la interpretación De Humberto Eco Por ahí también tengo Otro de Humberto Eco Que no sé que se hizo Ah sí Es decir casi lo mismo Ahorita lo hablamos Y este De cuentos De Emily Dickinson De una editorial Antioqueña Que ya me asiglaba Y lo tradujo Uno de los dos traductores Camilo Arango Es amigo mío Me lo regaló Así que muchas gracias Ahí está El diccionario práctico El estudiante Por supuesto Todo el mundo lo necesita Esta parte está oscura Pero les voy a decir Básicamente Que es lo más interesante Que está acá Esta es la autobiografía De Rafael Escalona Uno de los juglares Vallenatos más importantes De Colombia Ultra amiguísimo De García Márquez Influyó mucho en su obra Este libro me lo acaron De regalar Una joyita Además porque está firmado Por el mismo Escalona Para Maribel Creo No sé Un familiar me lo regaló Así que Habrá que mirar eso Y hablando de Escalona Por allí tengo otro Muy interesante de él Pero es una historia Sobre él Está Dos Biografías De Chopin Y de Dostoyevsky Ahí está El arte de amar De Eric Fromm Javier Marías Literatura y fantasma Este es un libro De ensayos de Marías Muy interesante Crimen y castigo Dostoyevsky Que lo leí antes De tener el canal También Dostoyevsky Y las noches blancas Que lo leí este año En las lecturas conjuntas Por cierto Muy pendientes De las lecturas conjuntas Es mi club de lecturas gratis Cali Calabozo de Caicedo El síndrome de París De Anico Villalba Y carta al padre Uno de los videos Más populares del canal De los primeros que hice Un libro fantástico Este lo compré en Praga De hecho En la casa donde vivía Kafka Entonces es una edición Muy especial Aquí está Y aquí tengo De hecho Que lo compré ¿Qué día? A ver No me acuerdo Debe estar firmado Por aquí Míralo acá Este lo compré El 9 de Noviembre De 2016 Comprado En Praga En el 22 de oro Así que lo que llama La casa de Kafka Y me valió 220 Coronas checas Datos Históricos De los libros que compro Este libro me lo regaló Un amigo este año John Grishman El Martín Fierro Un clásico argentino Que no lo he leído Pero hice un estudio Pues en una clase Aprendí sobre él El nombre de la rosa De Humberto Eco Otro de Eco Y El ruido de las cosas Al caer de Vázquez Y Lo que no tiene nombre De Piaz Bonet También tiene reseña en el canal Un libro muy bonito Muy interesante Un carro de cuento remoto Que me regaló mi novia Ahí está de adorno Y por último A ver No Todavía falta Tenemos Las libros en inglés Que quedaron The Road De Cormac McCarthy La Una biografía de Slash Me encanta Slash Ahí está On the Road De Kerouac Están las Selected Stories De Sherlock Holmes Me gusta mucho Sherlock Holmes Y leerlo en inglés Es muy fácil Y muy bacano Está The Blue's Eye De Toni Morrison The Great Gatsby De Fitzgerald Estos me los regaló Books and Books Una librería Hermosa Con la que he trabajado Que vende libros en inglés En Colombia Súper recomendado Para que la visiten Tienen Librería en Medellín En Bogotá En Barranquilla Creo que en Cali también No sé Este también lo venden allá Of Mice and Men Este es un Prix Goncourt Un premio Goncourt Me lo regaló un amigo El traductor de Aquel libro El Orden del Día Premio Goncourt Hace unos años Se me cayó La faja Ahora la pongo Tales of the Age of Jazz De Fitzgerald También como The Great Gatsby Este Traería en la Granja Animal Farm De Orwell Buenísimo Y este How Successful People Live Me lo regaló un amigo Holandés Un libro muy interesante Que me gustó mucho El libro de Sophie Por supuesto Con este me anunciaron Mi hermano Y la esposa De que iban a ser Sofía Mi ahijada Las mil y una noches Que ya les conté La historia De esta vasucría Un bonito rompecabezas En 3D La caja De los clásicos Cuentos clásicos De Disney La montaña mágica De Thomas Mann Libro genial Pero muy difícil Lo empecé Y ahí quedé Lo que lo voy a leer En el futuro Y acá están Los de gran formato Uno de Parques de Medellín Mi libro de clásicos De piano Cuando yo tocaba piano El Hanon Complete The Virtuous Pianist Un libro clásico Para estudiar piano Una Con decoración Que me dieron En Sabanita En el área de literatura Y La Biblia De la casa Así que ahí quedó El resultado final De El Bookshelf Tour Yo no me imaginaba Que esto iba a ser tan difícil Que cosa de locos De todas maneras Bueno ya Trabajo realizado Muy satisfecho Con los resultados Ya saben Cuéntenme en los comentarios Que fue lo que más les gustó En fin Nos vemos en el próximo video Y Hasta entonces Buena lectura Chao Subtitulado por Jnkoil